Valle del Cauca Porque nosotros las vallecaucanas semillero de las mujeres bellas de Colombia Siempre llevamos esa gran responsabilidad Y creo que este año no es la excepción El concurso tiene 6 niñas que están muy bien preparadas Dispuestas a hacer lo que sea para ganarse este título Y pues nosotros los vallecaucanos estamos muy bien representados este año Ella es Paola Robinson, señorita Valle del Cauca, Miss Colombia Oneida 2010 Gracias por ver el video